El siguiente video contiene una cantidad absurdamente ridícula de spoilers Si no has visto la película ve a verla y después regresas a ver si opinas como nosotros Buenas tardes, noches de Pena Crece, el tiempo de ver este videito En este videito hablamos de la película Darkman de 1990 El actor, director, guionista y productor Sam Raimi Al final de los 80 quería grabar una película de superhéroes En ese momento Raimi ya había hecho su obra más conocida de Evil Dead Y ya había dirigido dos películas más Él quería hacerse de los derechos de Batman o de la sombra Dos héroes oscuros, sin embargo no le fue posible hacerse de ninguno de los dos Batman sería al final llevado al cine por el director Tim Burton Y la sombra también llegaría eventualmente a las salas de cine En 1992 Entonces Raimi aplicó la misma que aplicó George Lucas Cuando no pudo hacerse de los derechos de Flash Gordon Y empezó a escribir Star Wars, una historia original Raimi hizo lo mismo cuando no pudo obtener a Batman o a la sombra Raimi escribió un relato corto Rindiendo homenaje a los films de terror de Universal Y lo llevó a vender a precisamente Universal A los cuales les interiorizó la idea Sin embargo solo le pusieron de condición Que reclutara un grupo de guionistas para darle cuerpo A ese relato que él ya tenía Que acabaría siendo la película de Darkman Nuestro protagonista es el científico Dr. Peyton Westley Que no podía ser otro más que el actor Liam Neeson Este si no me equivoco es su primer protagonista Aunque ya había aparecido en alguna otra película El Dr. Westley que está desarrollando una piel sintética Para ayudar a las víctimas de quemaduras graves Tiene por novia una abogada llamada Julie Hastink Quien descubre el memorando Belisarios Es un documento incriminatorio que demuestra que el empresario Luis Estrac, que es este Nuestro villano de turno Está sobornando a miembros de la Comisión de Zonificación de la Ciudad Por la mañana antes de irse a trabajar Westley le pide a Julie Hastink que se case con él Sin embargo esta no le responde La piel sintética que está desarrollando este científico Solamente dura 99 minutos Ya que descubre que es fotosensible Y pasando la barra de los 99 minutos Esta piel se destruye Sin embargo en ese momento llegan los mafiosos Los enviados por el malo en turno Para darle una golpiza y buscar el documento este Belisarios Con el doctor Y es precisamente nuestro segundo villano Podremos decir Interpretado por el actor Larry Drake Robert Durant El encargado de supuestamente encontrar el documento Y no conforme con eso Torturan al doctor Y lo dejan muy mal herido Además dejan una especie de mecanismo Con el pajarillo ese Para que el laboratorio estalle de repente Obviamente tras esto dan al doctor por muerto Sin embargo vemos que sobrevivió Es aquí cuando vemos también el cameo del director John Landis Director de la película del obro americano en Londres Y del mismo Sam Raimi Que aparece ahí también en su cameo del director Aquí nos informa que sufrió grandes quemaduras Que obviamente le desfiguraron el rostro Pero además van a desacventar Las terminales de dolor Las terminales nerviosas Lo cual causará al final una inestabilidad Mental y emocional En el protagonista Pero también le dará una fuerza aumentada Y también lo hará más colérico Es decir, se enchila por cualquier cosa Va a buscar a su novia Pero obviamente como está No lo reconoce Y empieza a armar un laboratorio Con piezas y sillas De basurero Y aquí nuestro protagonista Empezará a cobrar venganza De los que le hicieron esto De los que lo dejaron jodido Y aprende a hacer este mafiosón Cuyo papel Es interpretado por el hermano del director No Iván Raimi el doctor Sino Ted Raimi Que también fue actor en las películas de Spider-Man También fue actor en la serie de Hércules Y Sheena la princesa guerrera Además también El director le dio trabajo a su hermano Iván Raimi Que como era médico Podía servir para darle más realismo Al guión Porque recordemos que este es un relato Creo originalmente de 40 páginas Cuando lo toma El estudio Universal Le piden a Raimi Que contrate Algunos guionistas profesionales Para que le den cuerpo A su cuento de 40 páginas Y el toma Chuck Pfeiffer Perdón Chuck Ferrer Como guionista Y los hermanos Daniel Holding Y Joshua Holding Acaban también siendo acreditados Como parte De los guionistas De esta película El productor es Robert Tupper Con el cual tuvo serias diferencias Raimi en las primeras proyecciones Ya que se pensaba Que la película No tendría acceso Por lo oscura que era La película Acabaron dándole un presupuesto De 16 millones de dólares Y acabó recolectando al final 48 millones de dólares Estar precando Estar precando Prácticamente sus ganancias La idea de que este hombre Pueda cambiar de rostro Y hacerse pasar por cualquiera Gracias a la piel sintética Que hizo Digamos que es el único poder Que tiene Darkman En sí mismo La música Sin duda Algo no es un punto Y aparte De esta película Ya que la hizo El mismísimo Danny Elfman Quien también es responsable De la música De Batman De Tim Burton Y además También colaboraría Con Raimi Años después En su trilogía De Spiderman Obviamente no quiero Darles muchos spoilers Pues quiero que le den Oportunidad a esta película Y si es posible La vean Porque es una buena opción Para demostrar Que de superhéroes Hay más que Marvel Y sí En este mundo Esta película A pesar de no ser Tan exitosa Como se podría suponer Tiene su segunda parte Que es donde regresa El villano Llamado Durán Es el regreso De Durant La segunda parte Ya no interpretado Por Larry Drake El que tiene Este Cortador de puros Siempre jugando En sus manos Que de hecho El actor Estuvo preocupado Porque pensaba Que Podía ser Copiado Por los niños Lo de querer jugar Con el cortador De puros A cortarse Los de dulce Sin embargo Cuando le dijeron Que la película Era para mayores De edad Se quedó más tranquilo El apartado técnico No ha sobrevido Bien de esta película Porque pues obviamente No es lo mismo Los efectos De aquel entonces Que los efectos Que tenemos hoy día Sin embargo Todavía es una película Bastante rescatable En cuanto a lo oficial Porque el visual Porque tenemos la visión De un director Como Sam Raimi Además por lo que Algunos otros actores No quisieron Este papel Al final de cuentas Es por todas Las horas de maquillaje Que van a tener Que pasar diariamente Para darles aspecto Al personaje De Darkman Recordemos que Por las quemaduras Tiene el rostro Totalmente Desfigurado Raimi hace un buen papel Como director Y productor De esta obra Ya que le da Ese tono negro Satírico Que es característico De su cine Que le ha inyectado A toda su filmografía Este Darkman No se tienta el corazón Cuando se trata De eliminar A su adversario Y aquí mata Al villano en turno Cuando tiene oportunidad De quedarse Con su novia No lo hace Sin embargo Se oye En una voz Soy todo el mundo Y nadie En todas partes En ninguna parte Llámame Darkman En el apartado De curiosidades Es el actor Bruce Campbell El que pone Rostro A la última aparición De Peyton Waslack En la película De Darkman El actor También estuvo Nominado por el director Para tener el papel Protagónico En esta película Sin embargo El estudio No confiaba En la calidad Interpretativa De Bruce Campbell Le ofreció el papel A Gary Oldman Sin embargo Declinó la oferta Como decíamos Bruce Campbell Tampoco se cargó En el papel Y entonces Bill Paxton Se presenta A hacer Audición Sin embargo Bill Paxton Le informa A su amigo Liam Neeson Que iba a hacer Una audición Para Darkman Se presenta Liam Neeson A la audición Y es quien Se queda con el papel A raíz de esto Bill Paxton Se enojó Durante varios meses Con su amigo Liam Neeson Para el papel De la abogada Julie Hastings Se tenían contempladas Actrices como Julia Roberts Bridget Fonda Y Demi Moore Sin embargo Sería Frances McDormand Quien acabaría interpretando El papel de interés amoroso De nuestro protagonista Marvel Comics Sería un cómic De Darkman Y en 1995 Estaría la segunda parte El regreso de Duran Raimi no regresa Ni la dirección Y es solamente un productor De la película El director es Brad Formay Con un presupuesto De 8 y medio millones De dólares Y el protagonista Tampoco regresa Liam Neeson Y es Arnold Boslow En 1996 Con Raimi una vez más Como director Y el director Brad Formay Se estrena Darkman 3 Muere Darkman muere En la que regresa También el actor Este Arnold Boslow A dar vida A Darkman Y así completar La trilogía De este Héroe Si pueden Búsquenme Y díganme Que opinan De ella En la caja De comentarios Si el video Les gustó Ya saben Que hacer Den like Compartan Búsquenos En todas Las redes sociales Como Cinefilitis Recuerden Yo soy Y siempre seré Su amigo Nos vemos En un próximo video Bye